¿Cuál es la mejor opción de crédito para ti? En el Instituto FUNACOT nos preocupamos por tu bienestar económico. Pepe es músico y ahora que tiene un trabajo estable, quiere adecuar uno de los cuartos de su casa como estudio. ¿De dónde le conviene sacar los recursos para ello? ¿Uso mis ahorros o pido un crédito? ¿Pero qué crédito me conviene? Al revisar sus finanzas, decide guardar sus ahorros para su retiro y pedir un crédito. Sabe que podrá pagarlo con su sueldo. Primero, es importante tener presente que un crédito es un compromiso que adquieres con una institución financiera. Las condiciones que elijas van a definir si el crédito te ayudará a alcanzar tus objetivos o será un gasto que dañe tus finanzas personales. ¿Cuáles son las características principales de un crédito? Tasa de interés, lo que cobra la institución por el dinero que te presta. Es un porcentaje sobre la cantidad total que te prestaron. Pago periódico, el monto que pagarás mensualmente. Pago total, es la suma de todos los pagos a realizar, incluyendo pagos periódicos, comisión por apertura y cualquier otro costo adicional. Plazo, es el periodo de tiempo que vas a pagar, suele expresarse en meses. CAAT, porcentaje que incorpora todos los costos y gastos de un crédito, incluyendo comisiones, seguros y otros cobros adicionales. Beneficios adicionales. No considere los beneficios adicionales como un gasto innecesario. Puede ser una inversión para proteger tu patrimonio. ¿Pero por qué es importante fijarme en el CAAT o en el pago total? El CAAT y el pago total son comparables entre cualquier tipo de crédito. Entre mayor sea el CAAT, más caro será el crédito que contrates. El pago total te indica exactamente cuánto vas a pagar en total por tu crédito, a menos de que lo liquides antes de que concluya. Siempre intenta liquidar tu crédito antes de que concluya el plazo. Pagarás menos intereses. Para saber qué crédito te conviene, compara diferentes opciones en el simulador de crédito personal y de nómina de la Conduces. Tu mejor referencia siempre sea el CAAT y el pago total. Fonacot, tu opción inteligente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!